relevante y que hemos estado pues este analizando en los últimos momentos que tiene que ver con bueno pues estas declaratorias de emergencia debido a lo que ha estado pasando en el país tanto con el tema de lluvias o de falta de lluvias así como el tema de los incendios y todo este asunto una cosa que llama la atención el día de hoy y que y que bueno pues ha sido parte de la de la información que estamos comentando este día es que aparecen 13 ballenas sin vida en San Francisco en California los Estados Unidos otros años ha pasado temas similares donde las ballenas y algunos otros tipos de animales aparecen sin vida frente a las costas de California Baja California México y algunas otras regiones del Pacífico no que que bueno pues obviamente muestran que algo está pasando en el Pacífico pero el año pasado fue relativamente pocas las ocasiones en las que sucedió algo así 2017 si hubo mucha actividad en el tema de la costa del Pacífico pero pareciera que este 2019 regresan esas condiciones como pues vamos a decir raras en el Pacífico no desde marzo o sea marzo abril mayo o sea prácticamente dos meses y unos días ha estado apareciendo distintos ballenas grises que son aparte bellísimas y tremendamente grandes y en peligro extinción por cierto han estado apareciendo desde los últimos dos meses y medio ballenas sin vida en San Francisco nadie sabe exactamente qué está pasando pero algo está pasando 13 cetáceos sin vida se han encontrado en la misma zona en la misma región digamos en la costa de San Francisco específicamente según publica The San Francisco Chronicle donde bueno pues reportan que apenas el día de ayer encontraron otra vez otra vez una ballena de la misma del mismo tipo la ballena gris esto pues fue cerca de Limantour Beach de hecho fue el jueves el jueves fue cuando la encontraron y sumando toda esta situación pues llegan ya al número 13 en este de marzo ahorita no el centro de mamíferos marinos ha estado pues investigando las causas ha estado por ahí este pues especulando qué podría ser pero de momento no se sabe exactamente qué está pasando algunos creen pero esto sería terrible si esto se iba a confirmar porque estaríamos hablando de una afectación al océano más grande la que creíamos o es un problema más fuerte se cree que no están encontrando suficiente alimento recordemos que estas ballenas pues se alimentan de este tipo de como plantón y todo este tipo de cosas no que son demasiado pequeñas como vamos plantitas y cositas que hay por ahí en el mar muy pequeño pero que es muy sensible a los cambios de temperaturas este tipo de organismo no este organismo se sabía que ha sido afectado pues por las temperaturas altas en el mar y en este año precisamente hay una corriente de mar que sube por el pacífico que es la corriente del fenómeno del niño y esa corriente pues afecta obviamente las especies que viven ahí esa creen podría ser una de las razones sinceramente híjole este pues habría que analizarlo pero si recordamos 2015 hubo un fenómeno del niño y no recuerdo porque aquí lo reportamos constantemente todo tipo de cosas no recuerdo una afectación tan grave como la que se dio a estas ballenas si hubo detalles en el 2017 si hubo detalles así en el 2018 pocos pero hubo pero en 2015 si ustedes recuerdan por lo menos aquí no tenemos más que por ahí un reporte de cangrejos me parece que eran y no en esa región del pacífico no pero bueno mientras tanto se han detectado que bueno pues hay últimamente más ballenas en el área de san francisco no se sabe tampoco por qué se cree insisto que no hay suficiente alimento y que de alguna manera pues están migrando a otros lugares que normalmente no tocan y que o se confunden varan varan en la costa y se mueren ese podría ser una razón otra razón sería que simplemente están muy débiles para continuar y quedan tan exhaustas que encallen en la arena y mueren y otras razones que pues todavía se está especulando y que no nos han querido decir todavía no nos han querido soltar parte de las posibles causas no entonces pues bueno eso me parece que es importante y hablando de todos estos síntomas que tiene el planeta vamos a llamarlos así porque pues esto ya viene de muchos de muchos este años pero que ahora se han no nos han querido soltar y no nos han querido soltar a un